Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, ha sido uno de los dioses más poderosos y enigmáticos de Mesoamérica. Con su cuerpo de serpiente y plumas, representa la dualidad entre lo terrenal y lo espiritual, un símbolo que trasciende el tiempo y se entrelaza con el destino de los pueblos. Quetzalcóatl no solo fue un dios, sino un símbolo de sabiduría y poder para culturas como los toltecas, mayas y aztecas. Desde la agricultura hasta las artes, su figura guiaba el desarrollo de estas civilizaciones. A través de la leyenda, se cuenta que Quetzalcóatl fue traicionado por otros dioses, lo que lo llevó a abandonar su pueblo con la promesa de regresar. Un mito que resonaría a lo largo de los siglos, influenciando la percepción de los dioses y los eventos en el futuro. Este mito no solo marcó las culturas antiguas, sino que también sirvió de inspiración para historias futuras. En el universo de Quijitical, la leyenda de Quetzalcóatl cobra nueva vida en un mundo donde lo ancestral y lo tecnológico se fusionan, con la serpiente emplumada como símbolo de resistencia y transformación. En Quijitical, Quetzalcóatl representa no solo la lucha entre lo humano y lo divino, sino también el enfrentamiento entre lo natural y lo mecánico. Su figura, reinterpretada en este universo, refleja la dualidad entre la humanidad que busca liberarse de sus límites y las fuerzas que intentan someterla. De las leyendas ancestrales a las nuevas narrativas de ciencia ficción, Quetzalcóatl sigue siendo un símbolo de poder y transformación. Un dios que, en su regreso, redefine el equilibrio entre lo humano y lo divino, entre el pasado y el futuro. De ese sueño. De ese sueño.